Luego de tantos años de espera, al igual que Black Adam, por fin podemos ver esta segunda parte. Hablemos de Avatar 2. No soy fan de Avatar, pero la verdad me da mucha curiosidad saber cómo es que la primera parte llegó a ser una de las películas más vistas de todos los tiempos. Pero bueno, hablando ya de esta segunda parte, vaya efectos visuales que tiene esta película. Se roban toda la atención. Eso, tienen que ir a verla. Eso sí les digo, puede llegar a ser una película pesada, ya que dura casi 3 horas, pero si son fans del cine y de esos hombres azules, seguramente la van a disfrutar como yo lo hice. Esta película arranca años después de lo que vimos en la primera parte. Y para no darle ningún spoiler a quien no ha visto la primera, esta película ya no está centrada en Jake Sully, sino ahora en sus hijos que tienen, como por así decirlo, adaptarse a un mundo nuevo. Y ahora tienen que enfrentarse a un enemigo que busca extraer los recursos de su planeta. Pero lo que más podemos hablar de esta película es como ya lo mencioné antes. Todo lo visual, me encantó, cada vez se ven las cosas más y más reales. Cómo se ven las cosas debajo del mar, las criaturas, es otro pedo. Esta es una de esas películas que tienes que disfrutarla en el cine, con una pantalla grande, el sonido muy fuerte. Así vale la pena mucho verla. ¡Gracias! ¡Gracias!